... Invitamos a la directora, un señor también, pueda ubicarse en la parte donde será el corte de división para proceder al corte de división y adorante el nuevo bioterio de esta facultad. A la cuenta de tres, concluyemos al corte de división. Una, a las dos y a las tres. Hoy se encuentra el doctor también junto a la directora, inaugurando, vamos a brindar fuerte el aplauso. El bioterio que hoy cuenta con un ambiente estandarizado acorde a las necesidades de las especies ahí alocadas. Y bueno, procedemos a la delegación de la placa conmemorativa de este bioterio. Amalia, tú allá. ¿No? ¿No, la directora, no? Y juntos a la directora, el doctor Javier, a la cuenta de tres, vamos a proceder a la revelación de la placa conmemorativa. Una, dos, tres. Así mismo también se revela en esta placa del nuevo bioterio de esta facultad. Pedimos a la doctora Amalia Vélez de Lácez, haga el honor de dar una lectura. Buenas tardes, bienvenidos todos. Es una placa en la que aparece el escudo de la Universidad Autónoma de Guerrero, con la participación del gobierno del Estado de Guerrero. Universidad de Calidad con Inclusión Social. Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Inauguración de Bioterio. Licenciado Héctor Antonio Azcubillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero. Doctor Gabriel Sardaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Doctora María Vélez de Lácez, directora de la Facultad Foreste Terrior. Dispantismo Guerrero, enero del 2018. Muchísimas gracias a la directora. Y bueno, vamos a invitar a continuar con el recorrido por las instalaciones. Y vamos a dar el uso de la palabra, por supuesto, a la encargada del bioterio, la responsable, doctora Mónica de Sinosa Rojas, para que pueda darnos las felicitaciones. Después de tanto, pues angustia, porque si salía, porque si no salía, pues ya está. El proyecto, apoyado por la universidad, apoyado por Conacy, y apoyado por muchas personas. Muchísimas tenemos aquí. Tenemos, ahorita estamos en el área de lavado y esteriquización. Tenemos el esteriquizador industrial, que es un aparato que no se tiene en muchos lugares. De hecho, aquí es el primer aparato que cortamos aquí en el escuelo. Solamente existen en los hospitales de alto nivel. Bueno, ahora tenemos la fortuna de poder adquirirlo, por supuesto, con la ciencia. Es un esterilizador, pues es industrial, pero todo es automatizado. Todo es automatizado. Aquí se carga todo lo que se va a esterilizar. Esto está caliente, por eso tiene un freno, hasta que ya le atara todo un poquito la temperatura y no se va a abrir la puerta. Y bueno, aquí se cargan todos los utensilios. Tiene diferentes esterilizados en el escándalo, para el material quirúrgico, para ya cosas más complicadas y hasta, para mí, los utensilios y todos. Tenemos el... Y bueno, aquí en esta área, va a ser el área de lavado de esterilización, de aquel lado también tenemos la lavadora de caras. No, no quiera, yo creo que está demasiado caliente. Ay, vamos a ver. Ay, estamos acá. y entonces bueno ahí se carga el material este aparato está capacitado para estar trabajando 375 días del año, 24 horas y también se hizo necesario hacerle una instalación especial el agua que entra, el esterilizador es totalmente pura está un desasificador que le quita todas las lociones, todas las salas, todo lo que puede acargar el agua o también hay una agua de presión porque necesita suficiente presión para que pueda operar este aparato pues va a dar abastecimiento, se va a poder utilizar para toda la escuela es un aparato grave y entonces igual no nada más para el postgrado es para toda el área de docencia y el área de investigación ya que ahora pues tenemos la lavadora de cajas que igual se utiliza pero bueno a veces la manera más fácil porque cuando la producción de animales sea más elevada pues se tiene que utilizar máquinas apropiadas no están haciendo lo que he hecho mis estudiantes y todo el equipo de trabajo lo hacíamos manual pero pues bueno ya con este apoyo que tenemos ya podemos hacerlo de una forma más sofisticada y las cajas también se esterilizan, así que de aquí directamente pueden ir allá a esterilizarse ¿por qué? porque los animales de experimentación requieren condiciones estériles, totalmente estériles y bueno ya con este cuarto de grabar vamos a poner también con un cuarto de su equipo si no nos pueda, o creo que hay, no puede estar la campana que van a estar aquí, no están tomando todo bien a ver que todo mundo, a ver que hay más de tiempo aquí les quisiera comentar las unidades de aire y extracción que tenemos estas unidades de aire y extracción a pierna del bioterio de manera automática a las condiciones que nosotros esperamos tenemos la entrada de aire y los extractores para la salida de aire y vamos al área donde van a estar los animales este es un área donde va a haber los animales que estén en cuarentena los que tengan algún problema que necesitan eslarse en los demás animalitos pues se entran a esta área hace falta todavía un poquito de material, de mobiliario pero pues ya tenemos el área, y en estas dos a tres áreas van a estar ya los animales que estén en el centro entonces hay las cartitas, van a estar las ratas, el abdomen hasta el cuarto cuarto, la fruta la fruta, la fruta, la fruta tiene que ser estéril, el agua también tiene que ser pura para eso la fruta, la fruta, la fruta, la fruta, la fruta, el agua también tiene que ser pura tenemos también material quirúrgico, tenemos las charolas, las cosas de limitario, las campanas y todo esto se ha ido incluyendo con el apoyo que nos dio con la salud y esta es la otra área donde van a estar los ratoncitos ahí tenemos ratas ratas y ratones son dos especies diferentes la rata tenemos ratas hembra y ratas machos y los ratones también tenemos ratas hembra pero son especies diferentes son más pequeñitos los ratones pero el color es más fuerte de los ratones pero bueno ya tenemos ahí teniendo su área ya no hay tanto no va a haber tanto problema cuando nosotros además tenemos los extractores y aquí van a estar los ponentes son cajas diferentes para ponentes y cuando estos ponentes pues igual van a ser utilizados para proyectos diferentes y para comer también no para comer no esta es una bodega donde va a ir cajas hay una comida donde la tributa el piso debe de ser especial cuando nosotros nos aventamos a montar el bioterio no sabíamos por dónde empezar entonces pues nos pusimos a investigar en diferentes bioterios en diferentes instituciones me acuerdo que la doctora Amalia le habló a una doctora conocida de ella en el INDE y nos dice no pues nuestro bioterio no está certificado y nos hace falta muchas cosas y también hablamos con otros encargados del bioterio y nos dijo no pues nuestro bioterio está casi casi de primer mundo y nosotros necesitamos algunas condiciones por lo menos que no fuéramos de primer mundo pero que no estuviéramos tampoco tanto desde abajo y nos dijeron del piso el piso debe ser totalmente liso las puertas no tener este ningún lisas también completamente y tener un área de recepción que es la que va a estar aquí y pues bueno o sea contentos porque ya tenemos este pues este tipo de inmobiliario que es la que va a estar aquí y pues bueno y pues bueno contentos porque ya tenemos este tipo de inmobiliario que se fue un americano con un exclavado y pues bueno Gracias. Gracias.